...carcas máximos exponentes del folclor boliviano. Ulises está siendo velado en una capilla ardiente instalada en el Teatro Adela Zamudio de la Casa de la Cultura. El funeral se cumplirá mañana a las 11, previa a la celebración de una misa de cuerpo presente. Sus restos llegaron hoy a esta ciudad e inmediatamente fueron trasladados hasta su domicilio, ubicado en el barrio Colquiri, al norte de la avenida Simón López de esta ciudad. Su hermano, Castel Hermosa, hizo conocer detalles de la vida artística de Ulises Hermosa, cuyos restos serán sepultados mañana. Ulises, como les decimos, desde muy pequeño ya empezaba a pulsar la guitarra. Paralelamente, siempre ya cuando estaba en colegio ya tenía inclinaciones poéticas. Escribía cuentos, tiene muchos cuentos escritos que lamentablemente no se han puesto a la luz pública. Ojalá Dios quiera que podamos encontrar para poder publicarlos. Y desde muy niño tenía inclinaciones al cuento. Después se incursionó a la poesía. Ha sido ganador de muchos festivales. Mandó el Florcita Azul al Festival de la Yamaha, donde se presentaron 1.800 canciones y de las cuales Ulises ocupó el séptimo lugar. Este festival fue un festival mundial. Ahí, tal vez, en esa ocasión ya su música se afianzó más, se afianzó a nivel internacional. Sin embargo, Ulises siempre, en todo tema que ha escrito, siempre ha hecho boom en el folclore. Ustedes pueden acordarse el Guayayay, que a pesar de su música sencilla, su ritmo también sencillo, tiene una poemática muy profunda. Siempre él ha cantado a la soledad, siempre ha cantado a la muerte. Anoche yo estaba escuchando un homenaje, ahí recién un poco profundicé en su poemática. Tal vez él ya había presentido el destino que le deparaba Dios. Y ahí he visto de que él siempre presentía ya su muerte. En las primeras horas de esta tarde, y en medio de un profundo sentimiento de pesar, los restos de Ulises Hermosa fueron trasladados hasta el Teatro Adela Zamudio de la Casa de la Cultura, donde se levantó una capilla ardiente para el velatorio de sus restos. Se trasladará a Ulises a un sitio de honor del Cementerio General. Se dio cita para poder rendir ese homenaje póstumo, decirle el último adiós a Ulises Hermosa. Estuvieron todos sus familiares, su esposa, su madre, estuvieron sus hermanos para darle ese último adiós. Un homenaje muy sentido, un homenaje en que creemos ha participado el conjunto del pueblo cochabambino. Hemos observado gente de todos los estratos sociales, gente humilde, que con una rosa en la mano se trasladó y en determinado momento oró y trataba de tocar el cajón, por lo menos para poderse consolar por la pérdida de esta artista nacional. El padre Walter Rosal, el señor Walter Rosales, fue el encargado de oficiar la misa de cuerpo presente que se realizó en el frontis del edificio de la Casa de la Cultura sobre la avenida Heroinas. Escuchemos esta interpretación que fue el canto de despedida a Ulises Hermosa. Mucha gente, reiteramos a Diosita, autoridades, delegaciones estudiantiles, representantes de diferentes barrios, de Villa Coronilla, del barrio Colquiri, gente que admiraba a Ulises Hermosa, gente que se benefició con algunos festivales de beneficencia que organizó en favor de la niñez y la juventud en el Estadio Félix Capriles. Mucha gente se dio cita, muchas instituciones hicieron llegar sus ofrendas florales y fue Enrique Tulloa la primera a encendir su homenaje en estos términos. El camino que él en este momento ha seguido, los que vengan por detrás van a poder seguir difundiendo la música, van a poder seguir difundiendo ese mensaje de integración, de amor a todo el pueblo boliviano. Hermano, no has muerto, estás dentro de cada uno de los artistas y de cada uno del ser y de lo más profundo de la vida de cada uno, del pueblo simple, humilde, pero el pueblo que valora ese mensaje de amor y de cariño. Esas fueron las expresiones de Enrique Tulloa. También estuvo presente el alcalde o el presidente del Consejo Municipal de Capinota.